Porque dice que me ha llamado a pelear con la tribu de Judá Para mostrar solo palabras de verdad Porque yo soy aquel que no se lo va a impresionar Y te lo vengo a mostrar Voy a cantar verdades de lo que se está viviendo Y me da miedo por lo que está sucediendo Son realidades de lo que hoy está pasando Por lo cual estoy llorando Y son muchas cosas como el enemigo abuso Viene y engaña con su mentira y no pone excusa Engañando a todo el mundo, hoy hablo mentiroso Tengo con ellos que es el poderoso Así quieren vivir, que van a lograr Nada de eso que haga a mi me van a impresionar Lo que están haciendo lo van a pagar Esa es la verdad real Así quieren vivir, que van a lograr Nada de eso que haga a mi me van a impresionar Lo que están haciendo lo van a pagar Esa es la verdad real Muchos, muchos te andan mintiendo Se andan creciendo con lo que andan diciendo Y no precisamente lo que están viviendo Solo se están engañando Y aquí voy a decir como es que se engañan a muchos Le dan sus vanidades y se le crece ya mucho La fama y el dinero es lo que ponen de primero Termina bien cegado con basura en su cabeza Como dice que va a venir engañando Te muestra cosas vanas para irte conquistando Esa es la razón por la cual abre tus ojos Y mejor vete preparando Así quieren vivir, que van a lograr Nada de eso que haga a mi me van a impresionar Lo que están haciendo lo van a pagar Esa es la verdad real Así quieren vivir, que van a lograr Nada de eso que haga a mi me van a impresionar Lo que están haciendo lo van a pagar Esa es la verdad real Voy a cantar verdades de lo que se está viviendo Y me da miedo por lo que está sucediendo Son realidades de lo que hoy está pasando Por lo cual estoy llorando Y son muchas cosas como el enemigo abuso Viene y engaña con su mentira y no pone excusa Engañando a todo el mundo, voy a hablar mentiroso Vengo con Jesús que es el poderoso Así quieren vivir, que van a lograr Nada de eso que haga a mi me van a impresionar Lo que están haciendo lo van a pagar Esa es la verdad real Así quieren vivir, que van a lograr Nada de eso que haga a mi me van a impresionar Lo que están haciendo lo van a pagar Esa es la verdad real Muchos, muchos te andan mintiendo Se andan creciendo con lo que andan diciendo Y no precisamente lo que están viviendo Solo se están engañando Y aquí voy a decir como es que se engañan a muchos Les da sus vanidades y se les crecerá mucho La cama y el dinero es lo que ponen de primero Termina bien cegado con basura en su cabeza Como dice que él te va a venir engañando Te muestra cosas vanas para irte conquistando Esa es la razón por la cual abre tus ojos Y mejor vete preparando Así quieren vivir, que van a lograr Nada de eso que haga a mi me van a impresionar Lo que están haciendo lo van a pagar Esa es la verdad real Así quieren vivir, que van a lograr Nada de eso que haga a mi me van a impresionar Lo que están haciendo lo van a pagar Esa es la verdad real